Farmacias del Ahorro presenta Reaparece el alcalde de Misco, Otto Pérez Leal y admite el daño causado por los actos de corrupción en el gobierno de su padre El Congreso de la República aprueba ley de tarjetas de crédito que regula el cobro de intereses Por segundo día consecutivo, el Hospital Roosevelt deja de atender en la consulta externa mientras se profundiza la crisis del Sistema Nacional de Salud Bandas de extorsionadores lanzan ofensiva contra las rutas del transporte de pasajeros Tres camionetas son atacadas, dos choferes y un pasajero resultan heridos Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión Con María Luisa Gómez y Emilio Gracias Farmacias del Ahorro presentó Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y traerle lo que a nosotros nos gusta Servirle con información noticiosa, por supuesto, junto a María Luisa Gómez Gracias Emilio, amigos televidentes, estamos listos, esperamos que usted lo esté Tenemos una hora completa de información, iniciamos Espero que sí, vamos a la información de ya Y después de varios meses, los diputados lograron aprobar reformas al Código Civil para llevar la edad del matrimonio Cuando entre en vigencia, las modificaciones ya no se permitirá de que niñas de 14 años se casen En único debate y en redacción final, los diputados aprobaron las reformas al Código Civil para elevar la edad del matrimonio Con esto, tanto hombres como mujeres podrán casarse a partir de los 18 años y no a los 14 o 16 como estaba estipulado Y hoy, a siglo y medio, el Congreso ha hecho lo correcto No es posible concebir que una niña de 14 años muchas veces sea obligada a someterse al yugo Muchas veces de un hombre que le triplica y le cuadriplica la edad y que lo único que hace es explotarla En la reforma se eliminó que los padres puedan autorizar los matrimonios Y en su lugar se colocó que en excepciones se podrá contraer matrimonio a los 16 años únicamente autorizado por un juez De acuerdo a los diputados, con esto se legisla a favor de las niñas Hay abuso sexual y baja educación cuando vemos 4 mil niñas embarazadas en el año 2015 Cuando vemos más de 3 mil 500 niñas que dieron a luz en el 2014 y así sucesivamente Los diputados suprimieron los artículos que pretendían reformar el Código Penal Para que los delitos sexuales se castigaran en menores de 16 años y no en menores de 14 Elevar la edad para casarse era una petición que por meses organizaciones sociales habían realizado Pues a su criterio se evitarían los matrimonios forzados entre niñas con hombres que les duplican la edad Las reformas entrarán en vigencia 8 días después de la publicación en el diario oficial Por una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez En otras noticias, el Ministerio Público solicitó antejuicio contra la diputada Daniela Beltranena Supuestamente por promover al menos 12 plazas fantasmas en la Dirección General de Aeronáutica Civil Con sueldos mensuales de 16 mil a 29 mil quetzales La denuncia contra Daniela Beltranena fue interpuesta en el Ministerio Público el 15 de mayo por la abogada Iris Abigail Ortiz En ese tiempo Beltranena era una de las asistentes de confianza de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti Supuestamente desde su cargo influyó para que se concedieran 12 puestos de trabajo en la Dirección General de Aeronáutica Civil Porque había promovido plazas en Aeronáutica Civil de personas que no llegaban a trabajar Ganando salarios según nos dice la denuncia entre 16 mil y 29 mil quetzales El Ministerio Público solicitó un antejuicio en su contra por los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias Ahora por ser diputada, la Fiscalía de Delitos Administrativos mantiene en suspenso la investigación Hasta que logre dar con lugar el antejuicio en su contra La diputada Daniela Beltranena presentó su renuncia al cargo de diputada ante el Congreso de la República Sin embargo, esto todavía está pendiente de conocerse en el punto de agenda establecido Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Marvin Pérez Por su parte, la diputada del Partido Patriota Daniela Beltranena habló acerca de la solicitud Para retirar el derecho de antejuicio acusada de varios delitos Ella asegura que todo se trata de recortes de prensa Pese a ello, decidió seguir como congresista al no ratificar su renuncia Y así protegerse, aseguran, de ser investigada, pues goza de inmunidad La recién juramentada como diputada del Congreso, Daniela Beltranena Aseguró que la acusación del Ministerio Público en su contra se basa en recortes de prensa Y que en ningún momento cometió algún delito Lo que ha sido comparado por los analistas políticos Como las mismas palabras utilizadas por Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina Cuando eran cuestionados por las solicitudes de retirarles el derecho de antejuicio Por dimes y directas de cortes de prensa ¿Qué recortes? Eh, por ejemplo ¿Podría ser un día que son por una... No, son como 15, que son recortes de prensa Hasta de artículos emitidos en las redes sociales Es como que juntaron todo y eso es Beltranena fue juramentada como diputada el 27 de octubre Un día después presentó su renuncia Pero hasta el momento no la ha ratificado ante el Pleno Pese a que aseguró que lo haría Y aunque en la sesión tuvo la oportunidad de hacerlo Se retiró al hemiciclo Y con esto se protege para que el Ministerio Público no la investigue Pues sigue gozando de inmunidad Pues yo ya presenté mi carta de renuncia Solo estoy esperando que la Junta Directiva la conozca Para que pueda ratificar mi renuncia ¿Si la va a ratificar? Sí, si mi renuncia Mi carta está ahí, yo no la he ratificado Lo que trascendió en pasillos del Congreso es que Beltranena se aferra a la curul Aconsejada por algunos diputados del Partido Patriota Al seguir como diputada gana tiempo para evitar investigaciones en su contra O incluso una orden de captura Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez En más información, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses Inacif envió al juzgado de mayor riesgo El último informe realizado a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti En el mismo indica que se le debe efectuar un análisis gástrico Y retirarle el catéter Pero que no amerita hospitalización Mientras, la defensa de la ex vicemandataria solicitó una audiencia unilateral Para conocer el informe emitido Y solicitar un traslado a un centro asistencial Porque a su criterio peligra la vida de la exfuncionaria El juzgado de mayor riesgo apuntó para mañana viernes resolver dicha diligencia Y por otro lado, luego de permanecer desde el 2012 Entrampado el caso que se sigue en contra de Ana Sofía Castañeda Deraz, alias La Sirenita Hoy fue enviada a juicio sindicada de asociación ilícita Junto a ella, tres personas más También por su participación en una red de sicariato Con vínculos con el narcotráfico Luego de permanecer desde el 2012 Entrampado el caso que se sigue en contra de Ana Sofía Castañeda Deraz Alias La Sirenita Y cuatro personas más involucradas en una red criminal Dedicada al sicariato y con vínculos con el narcotráfico Este día en audiencia de etapa intermedia El juez contralor de mayor riesgo Dictó resolución y envió a juicio a Ana Castañeda Deraz Y tres personas más implicadas en el caso Entonces, en conclusión, la señora Ana Sofía Castañeda Deraz Se dicta el auto de apertura a juicio Únicamente en contra de ella Y en contra de Luis Arturo Méndez Martínez Únicamente por el delito de asociación ilícita Por el delito de conspiración para la Constitución de Justicia Si se obedece, entonces con relación a ellos Ya estamos en un problema En el proceso judicial están involucrados Ana Sofía Castañeda por los delitos de asociación ilícita Mientras que el resto de sindicados identificados como Julio López Herrera Luis Méndez Martínez y el exagente de la Policía Nacional Civil Al Alberto Carías Carías Están por conspiración para el asesinato y asociación ilícita Según la resolución del juez de mayor riesgo Hasta hace unos días Ana Sofía Castañeda Deraz gozaba de arresto domiciliario Pero la sala de apelaciones de mayor riesgo ordenó retirar la medida En la diligencia la Fiscalía del Ministerio Público presentó las escuchas telefónicas En lo que consta que Castañeda Deraz y Méndez Martínez planificaron la recuperación de una maleta Que contenían documentos contables y chequeras de la Sirenita La cual fue incautada en septiembre del 2011 En la escena del crimen de un ataque armado efectuado en un salón de belleza Por una Guatemala en paz Cristian Martínez y Emilio Artiga